Creo, creo, te amaré eternamente a ti Creo en el candor de tus besos Creo en ti si dices te quiero Creo estar presente en tus rezos Creo que tu amor es sincero Creo, creo, no he sentido el besar que hay claro Siento por tu forma de amarme Dime quién en un beso se entrega Dime, dime, quién por mí reza y ruega Tú, 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 siempre tú Mira, mira, mira en mi pecho ardiente Cree, 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 te amaré eternamente a ti La luz de tus lindos ojos Ojos de dulce mirar La miel de tus labios rojos Ansioso quiero probar Tú, 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 siempre tú Mira, mira, mira en mi pecho ardiente Cree, 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 te amaré eternamente a ti Me sentí amor de mí La vida al llegar a ti Tan perdida como el barco sin timón Del trabajo a casa esclava del reloj Sin apenas tiempo ni para el amor Amor, un relámpago en la oscuridad Amor, latigazo de electricidad Amor, terremoto sacudiéndome La noche se convierte en día junto a ti Corazón, 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 yo te pido amor Necesito sentir vibrar mi cuerpo Corazón, corazón, haz que otra vez En tus brazos me vuelvo a estremecer Haz que hierva la sangre por mis penas Corazón, 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 necesito amor Llévame a las estrellas, llévame Esperaba como nieve el sol de abril Esperaba que vinieras hoy por mí Amor, un relámpago en la oscuridad Amor, latigazo de electricidad Amor, terremoto sacudiéndome La noche se convierte en día junto a ti Corazón, corazón, yo te pido amor Necesito sentir vibrar mi cuerpo Corazón, corazón, haz que otra vez En tus brazos me vuelvo a estremecer Haz que hierva la sangre por mis venas